Entonces ahora desde algún lugar del cielo seguramente estarán haciendo bailar a más de uno, ¿no? Seguramente, seguramente que sí. ¿Anduviste con algunos festivales también de acá? Sí, estuve tocando, bueno, estuvimos en Cosquín, estuvimos tocando en el Festival de la Chacarera, estuvimos tocando en Mar del Plata, en Rosario, bueno, estuvimos por todo el país. Y bueno, y ahora preparando el disco nuevo. ¿Y qué le da el rock al folclore? ¿Y qué le da el folclore al rock en tu caso? Yo no sé, yo intento ser lo más criollita del mundo, no fusiono porque me parece que el folclore es maravilloso como es. Entonces para el rock tengo el rock y entonces lo que pasa es que, bueno, yo viniendo del rock tengo esta forma de cantarlo y creo que eso ya le da un toque diferente, ¿no? Pero me gusta el folclore puro y creo yo. Y ahora, ¿qué joya va a ser ahora? Yo ya sé la samba que vas a cantar ahora y es preciosa. ¿De tu papá y Ariel Petrocelli? Sí, con la letra del poeta Ariel Petrocelli, es una samba preciosa, la samba mítica de mi padre Petrocelli que se llama Samba del Ángel. Bueno, la vamos a disfrutar porque seguro. ¿Canto muy mal? No cantás nada mal. Ah, bueno, si seguís algún día... No estoy nominada. No, pero algún día vas a llegar. ¿Voy a llegar? Bueno, listo. Te faltaría reborear el poncho y listo. No, perdona, yo sé que estábamos hablando de una samba hermosa, pero tuve que preguntarlo porque me quedó así como la duda. Bueno, Mavi, disfruta. Este escenario es todo tuyo. Bienvenidos a todos los músicos. Y bueno, que suena la samba, no más. Gracias. 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 Gracias.